muy buenos días jóvenes estudiantes una vez más vamos a continuar con nuestra nuestro trabajo o actividades habituales de aprendizaje ya hoy vamos a hablar sobre clases de oración ya desde un criterio sin no de estudios no primero acá les presento por ejemplo el chocolate me gusta mucho buenos días auxilio socorro fuego son oraciones ya son oraciones cuál es la diferencia entre la oración el chocolate me gusta mucho buenos días que me dice seguramente ya tienen la respuesta no es cierto entonces vamos a sustentar cuál es la diferencia ahora vamos a ver aquí rapidito ya antes de vamos a sustentar a ver jóvenes a ver ahora sí dice el chocolate me gusta mucho que te gusta mucho el chocolate listo que te gusta mucho el chocolate el chocolate acá viene ser el sujeto listo me gusta mucho es el predicado eso ya saben ustedes listo ahora seguimos en la segunda oración buenos días qué buenos días hay sujeto o no hay sujeto no tiene sujeto esta oración no podemos separar ni sujeto ni predicado acá igual socorro tiene sujeto no tiene auxilio tiene sujeto no tiene fuego tiene sujeto no tiene entonces aquí vemos dos clases de oraciones ya cómo se llama esa oración que tiene sujeto y predicado que me dice seguramente ya tienen la respuesta se llama no oración vivembre vi viene de dos y eso quiere decir que se puede separar en sujeto y predicado y las oraciones que no tienen sujeto se llama un y membre uno que no se pueden separar en sujeto y predicado de eso vamos a hablar hoy día ya jóvenes pasamos acá está primero vamos a borrar esto de aquí listo clasificación sintáctica de la oración se clasifican en un y membre presenta verbo impersonal no interjección un y membre presenta verbo impersonal e interjección vivembre tiene sujeto y predicado predicado ya seguimos relación entre sujeto y predicado un y membre carecen de sujeto ni es explícito ni se puede deducir ya están formados por solo por el sintagma del predicado ejemplo fuera a las tres buenas tardes qué lindo son impersonales por este lado vivembre el sujeto o bien es explícito o se puede sobre deducir es decir sujeto implícito elíptico o sujeto tácito están formados por dos constituyentes inmediatos núcleo del sujeto y sujeto del verbo no del predicado verbal tiene un verbo ejemplos pedro llegó a las tres quien llegó a las tres pedro sujeto un poquito vamos a vamos a separar vamos a separar para allá vamos a separar quien llegó temprano pedro sujeto mi hermana está muy cansada quien está muy cansada mi hermana sujeto el que sobre predicado eso ya saben usted el astrónomo brasileño realizó una observación quien realizó una observación el astrónomo brasileño sujeto entonces esta oración tiene sujeto y predicado mi membre seguimos ahora vamos a ver la oración un y membres las oraciones un y membres son aquellas a las que no es posible reconocer una distinción entre sujeto y predica es decir no puede separarlo porque el verbo si es que está no me permite separar entre sujeto y predicado y está y si está menos todavía hay tipos las que están sin verbo pueden ser sustantivas sustantivas es decir su núcleo puede ser ya un sustantivo un adjetivo encabezado por una preposición o pre prepositiva y adverbio sin verbo hay oraciones un y membres sin el verbo es sustantiva ejemplo la pista de los dientes de oro hay un verbo no hay una gran noticia es una oración un y membres sin verbo no hay verbo una gran noticia de listo ahora a positiva en el tren una oración un y membres que no tiene verbo adjetiva muy lindo no tiene verbo buenísimo no tiene verbo pero si es adjetiva adverbial rápidamente es una oración un y membres que no tiene verbo continuamos segundo grupo con verbo o es decir oraciones un y membres con el verbo fenómenos naturales o climatológicos verbos impersonales en tercera no persona en singular ejemplo ayer nevó en guaras aquí hay un verbo cuál es el verbo verbo nevar pero no puede separar el sujeto es una oración un y membres ayer nevó en guaras mañana lloverá en guayye lloverá verbo no es un verbo llover llover pero no puede separar el sujeto predicado es una oración un y membres con verbos impersonales hay cosas sobre la mesa hay cosas sobre la mesa ya no hay es una es un verbo impersonal hace frío verbo impersonal es tarde verbo impersonal pero son oraciones un y membres luego tenemos oraciones un y membres con verbo impersonal ya acá repite por favor amaneció solleado otro ejemplo no hay golpes en la vida tan fuertes otro ejemplo hace calor otro ejemplo había mucha gente en el concierto otro ejemplo son oraciones un y membres con verbo impersonal ahora también hay oraciones un y membres con interjecciones estas carecen de contenido conceptual no tienen simplemente es no o a va son oraciones un y membres con interjecciones seguimos ahora vamos a ver la oración vivembre su nombre mismo dice vi viene dos tiene dos elementos una oración es vivembre porque está constituido por un conjunto de palabras que expresan una idea y se pueden dividir en sujeto en el predicado esta siempre debe tener un verbo conjugado ejemplo la sorprendente vaca salió en los periódicos y la televisión que salió en los periódicos y la televisión la sorprendente vaca cuál es el sujeto la sorprendente vaca predicado salió en los periódicos una oración un y membres ana maría trajo muchos regalos para sus vecinos del barrio quien trajo muchos regalos para sus vecinos del barrio ana maría sujeto predicado por la tarde susana estuvo trabajando ojo quien trae estuvo trabajando por la tarde susana sujeto ya predicado predicado por la tarde estuvo trabajando susana está predicado la camión sujeto te das cuenta las oraciones de la misma pero el sujeto está ubicado en otro lugar por la tarde coma susana estuvo trabajando susana sujeta acá el sujeto está en medio en cambio aquí al final pero son oraciones uni vivembres disculpe ya bueno jóvenes eso es todo yo creo que yo yo sé que esto está esta esta estos temas ya conocen ustedes ya seguramente han hecho también en primaria ya es como un repaso pero si hubiese alguna duda vamos a solucionar en horas de la tarde por favor repasen su libro muchas gracias nos vemos